No es eso, ¿no? La expectativa que hay sobre él. Vamos a compartir el momento en el que Matías volvió a la clínica, se entrevistó con los médicos. Bueno, la solución que hemos tomado en reunión de todo el equipo, la gente que lo trata también, el panel, es que se quede unos días con nosotros porque lo hemos encontrado caído. Entonces nos parece que no es el mejor momento para ir al programa, que es mucha presión, la teníamos unos días difíciles, así que quiero estar unos días con nosotros y volver el lunes. Es un proyecto que es bueno para el tratamiento y compatible con sus compañeros también. Recuerdo que reconoció que hubo un montón de cosas que no estuvieron bien y que sabe que la clínica lo puede ayudar. El mejor momento que le puede haber pasado una crisis es este, porque está rodeado de gente que lo quiere y que lo quiere ayudar. Eso le quedó bien claro.